Hola amigos, bienvenidos a este su canal, yo soy Jessica Goss y el día de hoy, wow, sí, el fondo está todo desastroso, pero es navidad, están todos comiendo allá abajo y se está poniendo muy bueno, así que, chequen, vamos a ver cómo empieza todo. Aquí me ve hermoso. Amigos, aquí nos estábamos preparando para el intercambio navideño. Y voy a empezar yo. Ah, sin miedo al éxito. Mira a tu papá, ¿quién es lo que tiene? ¡Lai! Gracias por su tiempo, su dedicación. Por su presencia de hoy, por compartir estos sagrados alimentos que los hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Fue un año difícil, una navidad difícil también, pero aquí seguimos. De pie. Es importante, ya, porque si no me pongo sentimental y todavía no funcionan las palabras con la cena, porque si no, no se puede. Pero bueno, mi regalo es para una persona súper especial, que quiero mucho, que para mí es como una segunda mamá, porque... ¡Oh! ¿En esta pista? ¡Ay, ¿quién será? ¡Aààà, es mi abuelita! No, 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 la han vencido abuelita, pero no les fue en esta ocasión. ¿La lista de hoy en esta cita? ¿Qué más fue ella? ¿Le gusta que le digan? Como un, un, este... ¿Cómo decirlo? ¿Un personaje empieza con M? ¡Yo creo que sí! Pero este regalo lo compré en especial, o sea... Yo dije que era con todo y aparte hay un extra. ¡Un bono! Porque tengo un presentimiento de que vamos a parecer hermanas lo igual. Yo no les encargo, tengo este presentimiento, no lo sé, pero yo he hecho una vota al finalizar. ¿Alguien tiene? ¿Alguien no lo sé? Ay, no lo sé. ¿Viene de rojo? ¡Ay, no lo sabemos! ¿Sí? Guinda, papá, no. Guinda. ¿Quién es el guinda? ¡Tú también, Lupita! Guinda. ¿Ya qué? ¿Serás tú? Esto sí fue coincidencia, ¿eh? Esto sí fue coincidencia. No fue saleado. ¿De la risa? ¡No! Muchas ganas por la sangre de Cristo. ¡No! Bueno, mi beijama es para con Chico. ¡No! 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 ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! Empoderada, venga Acuérdate que eres como su segunda Vale Eres nomás 4x4 Híjole Ah, Givi Las encontró Ay, su maldita Ven, Givi Givi Ok Funciones, es interactivo Se le canta Quiero mucho Siempre he estado Y que nació antes que yo Ah, la mano Fue difícil ¿Quién fue? ¿Tú serás tú? Ah, serás tú ¿Quién será el copa del jabón? ¿Las partes que tú? ¿Quién serás? No, pero dije que vivían siempre con nosotros ¿Quién seré yo? Mi momento ha llegado ¿Soy yo? ¿Tu persona se usaba bigote? Los quienes di el nombre Queremos el nombre ¡Qué emocional! Ah ¡Ah! Híjole ¡O poda que se lo va! Dato curioso Si es su color favorito de mi papá Si le gusta el color Sí se lo va a poner Sí se lo va a poner ¿A tú? ¿A tú? ¿A mí? Pasamos micrófonos Pasamos el micrófono Yo ya vi Yo ya vi No, bueno, bueno Probando Sobredosis Sobredosis de pasión Bueno, a mí me tocó Entregarle su regalito Aquí a mi ¿A quién? Sin nombre Sin nombre Sin nombre Sin descripción Creo que ya me están mirando Es la más pequeña Es mi muñeca Es mi muñeca Es mi muñeca Es una servilleta Son unas rochas pequeñitas No te pequeñitas Bueno, me tocó Entregarle su regalito Su regalito A mi ¿Su regalito? Es interactivo Como ya dije A mi niñita De mis ojos Que no es Que no es la tesa Y lo aclaro Y este Se lo entrego Con mucho cariño Esperemos que le guste Que le quede Y no, no, no De que te va a quedar Te va a quedar No, no, no No es porque sea X, L, 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 L Ya, ya nos exhibiste Ya Justo, justo No, no por eso Tío Ni tampoco va a ser de mater Ni la verdad ¡L, L, 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 L ¡La destrozó! ¡Eh! Me confío Que le voy a entregarle Tenemos información Mejor que le digo ¿Me sigue? ¿Quién sigue? Lo abra Que lo abra Que lo abra Que lo abra ¿Qué onda con esta bolsa? Yo no puedo con esto Lo cerraron con mucho odio ¿Y a ver? ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡La idéntica! ¡Confirmo! ¡Gemela! 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 No hay cariño Claro que sí Hay cariño La persona a la que Yo le voy a entregar Su regalo ¡Gemela! 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 Durante todos estos años Me han enseñado mucho Lo que les acabo de compartir Lo más importante Siempre ante todo Es Es la familia Y podremos tener Buenos Malos momentos Pero siempre estamos juntos Siempre nos Nos sacamos adelante Tenemos nuestros roces Es lo más normal No compartimos siempre El mismo punto de vista Pero sé que siempre está ahí Siempre está ahí Apoyando ¡Yo ya sé quién es! Mi personaje Me lleva 30 años ¡Gemela! 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 ¡Dime el cuadro! ¡Dime el cuadro! ¿Tú te dicen que parece mantel de italianis? ¡Ah! ¿Es la que yo te regalé? ¡Sí! No sé No me acuerdo ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! Lo amo con todo mi corazón Y me tocó A mi papá Te tengo que decirte, papá Espero te quede Voy a hacer el chiste de mi tío Es XXX ¿Y es de Mickey? A ti que te encanta Mickey Mouse Me tocó también Darle Darle un pequeño presente a una persona muy especial que también me ha padecido, ha trabajado, ha luchado mucho. Y pues bueno, es orgullosamente mi comadre. ¡No la vi venir! ¡No la vi venir! ¡Una jodera! ¡Es lo que te guste! ¡Una animal brin! ¿Qué? No, es cierto, no, yo no lo escogí. Suéter larguito. Ok, larguito. ¿Está bonito? Bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias a todos. Y pues a mí me tocó regalarle a una personita que últimamente no ha tenido muy buena rancha. ¡No! ¡No! ¡Esto va para el video, señor! Pero yo sé si... ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale! 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 Que ella le tiene cosas buenas. ¡Y para mí qué! ¡Y para mí qué! Que en el amor pues le ha ido muy bien, pero... ¡Ahhh! En algo le tenía que ir bien. ¡Ahhh! No se puede tener todo, pero sé que no tiene cosas buenas y especiales para ella. Me tocó darle a mi hija. ¡Ahhh! ¡Una brava! ¿Qué duele de todo? Oye, pero como que volteabas a mi hija. Oye, ¿no? ¡Cámbale la cámara! Ok. Chicos, me siento como quien se añe en el día de hoy. Hoy me voy a empezar a bailar el vals. Así que vamos a... ¡Pero ábrelo! ¡Que lo abran! Ok. Se ve interesante esto. ¡Uuuu! 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 ¡Más cortito no se puede! ¡Más cortito no se puede! Es que ella sí le gusta. ¡Muy chiquitito! ¡Es de la música! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Interactivo! ¡Interactivo! ¡Uuuu! ¡No! Hay una persona muy especial que... Ahí voy con las palabras. Durante mucho tiempo no siempre fuimos las personas como más unidas, pero me gustaba porque en cada convivencia, en cada año, nos hemos como que... Como que acoplado más y así, y eso está como muy padre. Gente que nos está viendo esto para Youtube. Así que... Tengo miedo porque hay una persona que nos está robando el corazón Tenemos miedo, tenemos miedo Alguien me lo anda sonsacando No queremos que tropiece con la misma piedra Sabes mi amor Pórtate No debes llorar Estamos con usted Yo les voy a explicar la de Jessy Que lo hacemos con odio Esa fue en la luz Híjole, tengo miedo Hubo comentarios Hubo un comentario hace una semana Híjole Yo la vi Y bueno Cerrando este bonito intercambio No nos olvidamos de ustedes Los llevamos siempre en nuestros corazones Abuelita por favor Se pide tu presencia Que pase la señora Martínez Se puede poner No Pero ábrelo Emocionate dos pesitos Dice que se lo ponga Que lo hablas Que lo hablas Que lo hablas Cansado Los que querían No es el fin del camino Pero Pero estamos en proceso de Y en la medida de lo posible Espero que Que mínimo Un detalle para Cada uno de mi familia No falte Los quiero mucho Y como dicen Tú que eres fashionista abuelita Y no porque sea más grande Es mejor que el de mi abuelita ¿Y mi abuelita qué? Que lo abra Que lo abra Que lo abra Que lo abra Momento de tensión Momento de la paciencia ¿Serán calzones? ¿No lo sabemos? ¡Cena! ¡Queremos cena! ¡Cena! Estamos súper felices Y ya después Ahorita se están sirviendo Los platos Que están deliciosos La comida la hizo mi mamá Y les voy a enseñar Qué fue lo que hizo Hizo chilito Costilla con adobo Sopita Y Papitas Y así ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Está todo Deli, deli, miren Parece como una luz pica piedra La bonita cena navideña Ahora estoy aquí en mi habitación Todo el mundo está allá abajo comiendo Con mi burrito Sabanero Voy camino a Belén Si me ven Si me ven Voy camino a Belén La bonita cena navideña ¡Gracias! ¡Gracias! La bonita cena navideña